El poder no viene sin sacrificio. Cuanto mayor es el sacrificio, más inconmensurable el poder. Ravana, el rey demonio de Lanka, sabía esto. Durante años adoró, mostrando su devoción a través del aislamiento, la oración y la penitencia ante el santuario de Shiva. Sin embargo, durante años solo se encontró con el silencio. En su búsqueda de la inmortalidad, sacrificó su propia vida. Se cortó la cabeza. La agonía y el dolor lo encontraron mientras volvía a crecer. No fue recibido por la muerte, sino por el rechazo. Shiva el destructor no lo quería. Ravana no se desanimó. Nueve veces más ofreció su cabeza y en su décimo sacrificio, finalmente Shiva quedó saciado. Para el rey demonio, Shiva concedió una bendición. En lugar de la inmortalidad, ganó invulnerabilidad contra aquellos que consideraba amenazas, tales como dioses y demonios. Ravana no podía ser destruido. Un maestro del combate, un genio erudito, un líder incomparable y ahora invencible. Ravana acumuló un ejército de demonios y monstruos para conquistar el mundo. Ninguno pudo detenerlo. El rey mono lo intentó, pero Ravana repelió sus ataques. Los ejércitos del rey demonio lo conquistaron todo, dejando a Ravana para gobernar desde un trono dorado. Vishnu, en su sabiduría y gracia, no permitiría el dominio de Ravana. Los dioses y los demonios no podían dañar a Ravana, pero los mortales sí. Así Vishnu renació en Rama, un simple mortal para ponerle fin al reinado de Ravana. ¡Gracias!